¿Qué creen es mejor estudiarlo con medio? Esta es la lámina cribosa, que viene desde la nariz, esta es la apófisis crista galli, este es el agujero etnoidal anterior y el posterior, este que sale allá... ¿Por dónde sale? Es el agujero óptico, ¿Optica? ¿Por dónde pasa? Ahí sale el nervio óptico, y la arteria óptica, la orbitaria, oftálmica, aquí está la fisura orbitaria, espere, la oftálmica es mejor la incisura, ¿Cómo es por la fisura? ¿Aquísura orbitaria? Sí. No, es el nervio. La fisura orbitaria, ahí pasan los par... el abducens, el troclear, el óculomotor y el oftálmico, que es B1. Luego está... ¿Ahí pasan meninjas? No. ¿Cuáles pasan? Ahí también pasan meninjas. ¿Pero accesorias o medias? ¿Media medio o accesorias? ¿Accesorias? ¿Por qué quieren medias? Yo creo que sí, medias es en el lugar. Ajá. Luego está el... ¿Qué es lo que se llama este? Redondo mayor. Redondo mayor. ¿Redondo anterior, sí? ¿Dónde pasa...? Redondo mayor. ¿Pasa la segunda rama del trigemino? ¿El maxilar? Sí. ¿El oval? ¿El oval? ¿Está el agujero oval? Bueno, sí. ¿Dónde pasa la tercera rama? Pasa 3. Pasa 3. Pasa 3. Luego está el... Redondo menor. Redondo menor. O espinoso. ¿Dónde las arterias meningias y el nervio accesorio...? Esta, no. Esta es la mandibular y esta es la maxilar. Sí. ¿Pero ahí pasan otras cosas con eso? Sí. Aquí está el agujero rasgado que por ahí no pasa nada y este es el agujero yugular. No. Sí, claro. El yugular. El yugular no. El carotido. El carotido. Por ahí entra la carotida al interno. El carotido. Ajá. Luego está el agujero del hipogloso que adivinen qué pasa. No, el del hipogloso es más abajo. El de abajo de los cóndilos. Este y este. ¿Por acá se alcanza a ver el meato auditivo interno? Sí, aquí está. Ahí. El conducto auditivo interno por ahí pasa el vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear. ¿Mucha? Y pasa el... Facial. El séptimo y el octavo. Y la arteria laberíntica. Vale, ¿y por fuera cómo se ve el conducto auditivo externo? Este. ¿Conducto auditivo externo? Muy bien. Este es el peñasco, el temporal. Ahí está todo el oído. Ahí está el aparato vestibular y está el caracol. Sí. El agujero magno. ¿Qué pasa por el agujero magno? Casi todo. Pasa el... ¿Cordón medular? El accesorio, el nervio accesorio. ¿Sorio 11? Para 11. ¿El accesorio pasa por el magno? Sí, ¿no? De ahí lo leí. Sí, el accesorio pasa por el magno. Ah, bueno. Ahí está el yugular. Ahí está el yugular. ¿Es el seno petroso o el cavernoso? ¿El que pasa? Me parece que es el cavernoso. ¿Tú sabes cuál es el que pasa por el yugular? ¿El seno petroso o el cavernoso? Debe de ser el cavernoso. El cavernoso. El intrapetroso e intracabernoso es un preclinoide. Ajá. Intracabernoso es un cavernoso. O sea, pasa la yugular. Por ahí sale la yugular. Pasan el vago, el accesorio, por aquí pasa el accesorio. 9, 10 y 11, sí. Por ahí pasa el vago, el accesorio y el... Ay, ay, net. Neter, oh, te amo, netter. El vago, el accesorio y el claustrofaringio, sí, por el magno, no pasa el accesorio. ¿Qué pasó? Pero ahí pasó. Pasan las arterias meningias, las ramas meningias de las arterias vertebrales, pasan los ramos espinales de los nervios accesorios. Ah, eso es verdad. Las arterias vertebrales, las meningias y la medula ulauna. Muy bien. Listo, este es el seno frontal. Esta es la silla turca. Eh, muy claro. Ah, bueno. Esta es la fosa... ¿Cómo se llama? Cerebelos. Cerebelos. Esta es la cresta occipital interna, protuberancia occipital interna. ¿Cómo se llaman las suturas? Ah, las suturas pasas por arriba. ¿Aca qué es el transverso? El seno transverso, el seno sigmoideu. ¿Qué determina en dónde el sigmoideu? En el foramen yocular. ¿Por dónde pasa? La yocular. El 9, el 10 y el 11 par cráneano. Entonces, ¿listo? Listo.